¿Su hermano Alberto es parecido a usted? ¿Le gusta también la actuación, eso no? A él sí, es que yo vengo es de ellos, yo se lo debo es a ellos, a mi papá y a mi hermano y a mi familia, a los Arango. Sí, claro. Todos son muy buenos actores, entonces iba uno por ejemplo en Navidad y eso era una fiesta impresionante, allá estaba cada uno haciendo su show. Todos los Vallejos, usted tiene unas caracterizaciones muy buenas, Julián. La del cachaco, ¿cómo es el cachaco? A ver, toda la vida hemos compartido con José Gabriel, estudiamos juntos, nos fuimos a estudiar en los Estados Unidos, estuvimos por allá en Harvard, pasamos bestial, teníamos un apartamento a las afueras de Hanover, que era la cosa más deliciosa del mundo. Teníamos una muchacha, ¿no? Que nos recomendó Rodrigo Macalister, amigo íntimo de José Gabriel, con el cual compartimos de cuantas cosas, nos íbamos a jugar brito a las tardes, tomábamos unas ginebras del carajo. ¿Cómo es Yesenia? Esa es una loca, ¿no? Sí, sí, Yesenia, pero ha pasado por muchos procesos. Yesenia, por ejemplo, antes era mucho más extrovertida, era una mujer dulcera, ¿no? Le gustaba la arequipe, por ejemplo, ¿no? Y ahora ya está más centrada en años, ya tiene por ahí sus 35 años, ya es más mujer, más posicionada, no le gusta andar por ahí de una relación en otra, sino ya se estabilizó. Sigue para adelante, no le tiene miedo a nada, captura cualquier cosa en el aire, así, la coge. ¿Cómo es el gomelo de tiempos difíciles? El gomelo viejo es una de las cosas más impresionantes y unbelievable que puede existir, viejo. Yo le voy a decir, por ahí vi a la mafe, viejo. ¿Se acuerda de mafe? Sí, mafe, claro. Viejo, eso era la paticortica, sí. Chaparrita así, con los hombros entumidos, viejo. Ustedes se imaginan lo que me tocó a mí, el parto que me tocó a mí, año y medio con esa loca, viejo. Boyaca. Y yo allá, viejo, sin desodorante, sin un celular, sin nada, viejo. Nada. En el espacio, sí, viejo. Veo, como a días amigos de mi hijo mayor. ¿Cómo era el cuento? Un cuento divertísimo suyo que usted, por imitar a unos argentinos en el famoso 5-0, se le dio armando un escándalo. ¿Cómo era? Sí, ahí salimos con un amigo, con el chapulín. Salimos después de... Pero eso tenía mis guaros ahí encima, ¿no? Sí. Eso no lo hago así. Entonces salimos a la 82, ¿no? Y de golpe le dijimos con un amigo, venga a ver qué pasa. Porque es que habíamos hablado con él una cantidad del miedo que le tenemos los colombianos a los argentinos. Yo que trabajé en publicidad, ¿no? Llegaba uno y vendía su campaña haciendo una cantidad de cosas y el argentino llegaba y hacía, aquí tiene la campaña, loco. Uy, verás si la compras. Es una idea genial. La compras. Y todo el mundo, sí, sí, señor, ¿dónde le firmo? Y uno ahí con la misma idea, matándose. Todo piloto. Entonces hablábamos de eso una cantidad y llegamos allá, veamos a ver qué pasa si hacemos de argentinos en la 82, la euforia más grande. Después del 5-0. Sí, o sea, acabamos de ganar, estaba todo el mundo en la calle. Entonces empezamos, pero, ¿qué has ganado? ¿Quién sos vos, loco? Mira cómo estás vestido, pareces un muesca. Mira, te falta el arco y la flecha, loco. Entonces el otro, obviamente, ¿no? Se empezaron todos a emberracar. ¿Quieres pelear? ¿Te acuerdas de Carlitos Monzón? ¿Te acuerdas? Y nadie nos hizo nada. Hasta que llegó un momento, nosotros estábamos respaldados por unos amigos, pero pues nos hubieran podido haber matado. O sea, tuvimos que haberlo hecho muy, o sea, en el momento como era, porque si no nos matan. Al final el tipo me dijo, hermano, estudia esto de sembrarle un banderajo en la cabeza. Sí, claro.